Hola entrenadores, ¿cómo están? Agárrense porque ha salido la noticia del próximo día de la comunidad protagonizado por Poliwag para jugarse el día domingo 30 de julio de 2 de la tarde a 5 de la tarde hora local Yo creo que es un community day que absolutamente todo mundo veía venir después de las filtraciones de X o Y personita que le ha atinado absolutamente todo dirigido Simplemente lo que uno no esperaba para nada era que a Poliwag le van a dar el básico de contraataque Eso es una chulada, uno de los mejores básicos que existen en el mundo del PvP y encima teniendo esta, porque recuerden Poliwag no solo es agua, sino que también es lucha Además de todo a Politov le van a poner rayo hielo Este no causa tanto hype como su contraparte pero le puede llegar a servir sobre todo para la cobertura contra una de sus debilidades que serían los planta no tener que tardar tanto para llegar a la ventisca que con el disparo lodo Incluso igual no es que tardaras una eternidad pero ahora va a ser mucho más rápido Y pues evidentemente en el video vamos a tratar de hacer un pequeño análisis apoyándonos más que nada en las simulaciones de PvP para ver pros y contras dar una comparativa a ver si mejoran a ver si empeoran a ver si se mantienen exactamente igual tanto Liga Super como Liga Ultra porque para Liga Master los dos se quedan muy muy bajitos respecto a los puntos de combate Empecemos hablando de la Liga Super arrancando con Poliwag que el mejor rankeado en el ranking de PvP valga la redundancia sería su versión obscura con el set ideal recomendado a día de hoy disparo lodo puño dinámico y puño hielo la simulación nos está diciendo que en el escenario de un escudo contra un escudo enfrentando al meta actual Poliwag nos gana 16 partidas perdiendo 27 empatando 0 aquí es algo debatible un poquito porque sabemos que Poliwag también aprende a escaldar muchas personitas lo llevan con ese más puño dinámico pero por el momento simplemente lo vamos a dejar con ese puño hielo le quitamos el disparo lodo para agregarle el básico de contraataque y por obvias razones Poliwag simplemente mejora quizá no es un salto tan enorme pero créanme ya entrando en la práctica en GBL en plenos combates se va a notar mucho la diferencia pasaría a ganar 19 perdiendo 23 y empatando 1 pasando con su contraparte Poliwag que de iguana ranas agarramos el oscuro porque está mejor rankeado en PvP aquí sí que vamos a ver tres diferencias tres combinaciones en primera de cajón sí o sí tú le tienes que poner disparo lodo de básico y de cargado meteor bola de tipo agua ya el segundo movimiento dependerá de lo que quieras de lo que ocupes de lo que necesites con el terremoto enfrentando el mechle actual de liga super Poliwag Shadow gana 17 partidas perdiendo 26 empatando 0 recuerden que terremoto pues es un ataque en Legacy si tú no lo tienes le tienes que invertir una MT Elite ya con Ventisca pasaría a ganar 16 combates perdiendo 27 y empatando 0 números bastante similares a lo que nos ofrecía con anterioridad sin embargo le agregamos Rayo Hielo para mi sorpresa pues mejora mejora un poquito ganando 19 perdiendo 24 y volviendo a empatar 0 entrando directo en Liga Ultra y volviendo a agarrar la versión obscura de Poliwag que está mejor posicionado que la normal a día de hoy con Disparo Lodo Puño Dinámico y Puño Hielo Set recomendado nos gana 20 combates perdiendo 27 y empatando 0 truchas gente truchas porque le quitamos el Disparo Lodo para ponerle el Contraataque y vaya que le da vuelta a la tortilla no es que vaya a romper el meta no señores pero ahora pasaría a tener mejores números más positivos que negativos para ser exactos concretos ganando 25 perdiendo 22 empatando 0 es que es evidente no Contraataque le va a servir una barbaridad a Poliwag en serio le tengo muchas ganas de probarlo lástima que tenemos que esperar prácticamente todo el mes para lograr el objetivo por último volvemos a revisar a Polito con sus diferentes combinaciones respecto a los ataques con Terremoto en 2 500 liga abierta gana 23 combates perdiendo 24 empatando 0 le quitamos Terremoto para ponerle Ventisca y es al revés gana 24 pierde 23 no es un cambio tan tan grande veamos que nos dice Pivipo con el rayo hielo que de hecho baja unos escalones ganando 22 perdiendo 25 empatando 0 o sea no es que le vaya mal a Polito tal cual con el rayo hielo ya lo dije le puede llegar a servir contra los Pokémon planta no tener que cargar tanta energía para poder lanzar el Ventisca pero es que gente 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 Polito con contra ataque por favor y así es como le damos cierre al video simplemente fue un pequeño vistazo una pequeña probadita de lo que nos pueden ofrecer este par de muchachones con su próximo nuevo ataque de Community Day pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!